Gracias a todos por sus saludos, damos inicio a la clase, a la parte en todo caso teórica y práctica de la clase, ¿sí? Agradecerles por haber dado su examen, muchachos, qué bueno que dieron su examen, a ver, espérense un momentito, a ver, a ver, a ver, ya está, vamos a ampliar esto, ampliamos, ya está, muy bien, entonces acabamos de dar inicio a la clase de hoy, hoy día qué cosa vamos a ver, todo lo que es el primer militarismo, ¿no? Todo el primer militarismo va a abarcar desde 1827 hasta 1872, ahí tienes al primero de ellos, a ver, lo tienes a José de la Mar, ¿no? José de la Mar, ¿también tienes a quién? A Felipe Santiago Salaberry, ¿quién es el señor acá? Andrés de Santa Cruz, ¿verdad? Andrés de Santa Cruz, también tienes por acá al señor Ramón Castilla, Prospería Falaz. Seguimos, ah, Mariano Ignacio Prado, Mariano Ignacio Prado, dos veces presidente del Perú, y finalmente José Balta, ¿no? Con José Balta acaba el militarismo, pues, y termina de una forma violenta, ¿no? Claro, termina de una forma violenta el militarismo, ¿a qué se debe? Voy a ver, ¿a qué se debe que termine así? ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó de una forma tan violenta? Los militares no querían entregar el poder, ¿no? No, ¿no? Va a surgir el civilismo. Pero vamos a repasar brevemente, ¿ya? Porque, claro, en tu caso, tú tienes necesidad de más práctica, ¿sí o no? Pero hoy día te voy a comentar algunas cosas bien interesantes del tema, ¿ya? Por ejemplo, el primer militarismo es cuando ya acabó la guerra de independencia. O sea, habiendo concluido la guerra de independencia, los militares van a tomar el poder. En ese sentido, tenemos gobernantes como José Lamar y Gustín Gamarra. Pero antes, a ver, una pregunta para todos ustedes. A ver, ahí nomás te contestas tú, tú mismo te contestas. A ver, una pregunta. Cuando comenzó nuestra vida ya republicana, independiente, ¿cuánta población tenía el Perú? A ver, ¿te has puesto a pensar todo eso? Cuando Perú logró su independencia y ya comenzó su etapa republicana, ¿cuánta población era el Perú? ¿Alguna vez ha pasado por tu mente? Te cuento. Se dice que la población peruana era un millón doscientos cuarenta y nueve mil setecientos veintitrés habitantes. ¿Qué opinas? Un millón doscientos cuarenta y nueve mil setecientos veintitrés habitantes. Ojo, sí o no. Mira, el libro que estoy consultando es un libro titulado Compendio Historia del Perú de José Tamayo Herrera. Pero justamente tengo acá de cerca un tomo de Perú Republicano de Fernando Silva Santisteva, que sobre ese mismo punto nos comenta algunas cosas bien interesantes. Yo les voy a comentar a ustedes esto de la población. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la república, uno siempre se pregunta, ¿no? Cuando llegó Francisco Pizarro, ¿cuánta población habrá encontrado en el Perú? Nunca se han puesto a pensar. El imperio incaico, el Tahuantinsuyo era inmenso, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánta población habría tenido el imperio incaico? Algunos dicen, profe, de repente ocho millones. Otros dicen diez millones. La verdad, un poco polémico. Pero yo les comento. Mira, dice, según la guía de forasteros, un millón doscientos cuarenta y nueve mil setecientos veintitrés habitantes. Arequipa tenía ciento treinta y seis mil ochocientos doce habitantes. Ayacucho, ciento cincuenta y nueve mil seiscientos ocho habitantes. Cusco, doscientos dieciséis mil ochocientos treinta y dos habitantes. Junín, doscientos mil ochocientos treinta y nueve habitantes. La libertad, doscientos treinta mil novecientos setenta. Atención con lo que te voy a leer, lo estoy leyendo directamente de un libro titulado Historia del Perú, Perú Republicano, de Fernando Silva Santisteva, tomo tres. Lo estoy leyendo directamente. Lima, ciento cuarenta y nueve mil ciento doce habitantes. Lima, uno ciento cincuenta y seis mil. Oye, campeón, antes Lima tenía pocos habitantes, ¿sí o no? Mira, se dice que Arequipa, solamente Arequipa ya tenía ciento treinta y seis mil. Pero, ¿quién era el que tenía más en ese momento? Cusco, con doscientos dieciséis mil. No, profe, Cusco no. La libertad, doscientos treinta mil novecientos setenta. Mira, la libertad tenía doscientos treinta mil habitantes y Lima solo ciento cuarenta y nueve mil ciento doce. Quería darte ese dato para que tú veas que cuando comenzó nuestra etapa republicana, la población era muy grande y encima Lima no era el más poblado, ¿sí o no? Perú, cuando comenzó la república, tenía todavía una economía muy ligada a lo que era, pues, Europa, ¿no? Perú, la mayor parte de las exportaciones dice que se destinaban a Gran Bretaña, Francia, también Estados Unidos, también, también, claro. Y bueno, según se dice, Perú exportaba más cobre, estaño, cacao, lana, algodón, azúcar. Eso exportaba el Perú. Se seguía cobrando el tributo, seguía habiendo el llanaconaje, la servidumbre de los campesinos. ¿Y quién fue el primer presidente constitucional? A ver, ahí lo tenemos. El primer presidente constitucional fue José Lamar. Es Lamar quien va a afrontar la guerra con la Gran Colombia, ¿sí o no? Claro, y es Lamar quien va a establecer una nueva constitución, la constitución de 1828. Lamar también va a afrontar una rebelión de un pueblo llamado Iquicha. Los Iquichanos estaban a favor de la corona española. Los Iquichanos empezaron a decir cosas como qué. Porque los Iquichanos empezaron a decir, si no eliminan el tributo indígena, porque se seguía cobrando el tributo. Tú sabes que el tributo era colonial, era español. Los Iquichanos dijeron, si no van a seguir cobrando el tributo, preferimos que nos gobierne el rey de España. En ese caso, preferimos que España nos gobierne, en serio. Por eso que el gobierno mandó las fuerzas del orden para imponerse autoridad. La guerra con la Gran Colombia, en la campaña marítima, a Perú le fue favorable dos victorias, ¿no? En la cruz, es decir, mal pelo. Pero en la campaña terrestre a Perú le fue mal. Perú fue derrotado, ¿sí o no? Quien le da golpe de estado, precisamente, ahí está Lamar. Él es José de Lamar. Pero quien le da golpe de estado a Lamar es Agustín Gamarra. Y Agustín Gamarra va a firmar el Tratado de la Rehagual. El Tratado de la Rehagual pone fin a la guerra con la Gran Colombia, ¿sí o no? Pero, claro, el Tratado de la Rehagual pone fin a la guerra con la Gran Colombia. No obstante, es importante precisar que Gamarra va a ser una persona de un carácter muy fuerte, lo conocen como el Ejecutivo Fuerte. Gamarra era autoritario, pertenecía al sector de los conservadores. Gamarra va a pasar a la historia porque afrontó la mayor cantidad de intentos de golpe de estado, conspiraciones, aunque contó con la ayuda de su esposa, ¿no? La Mariscala. Pero a Gamarra quien lo denuncia es Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Francisco de Paula González Vigil lo va a denunciar. Y, ¿te acuerdas que Francisco de Paula González Vigil hizo famosa la frase Yo debo acusar, yo acuso? Yo debo acusar, yo acuso, dijo Francisco de Paula González Vigil. Después de Gamarra, ¿quién viene? Después de Gamarra viene Luis José de Orbegoso. Orbegoso va a aprobar una constitución, la de 1834, pero Orbegoso va a tener que ser frente a una guerra civil. Claro, una guerra civil. Y esa guerra civil, ya, esa guerra civil, no, bueno, en realidad la guerra pudo terminar mal, pero cuentan que Orbegoso los va a convencer, los va a persuadir, ¿no? Orbegoso los persuade y al final no pelea, se produce el abrazo en Maquingüayo. Pregunta de los jóvenes, ¿qué es el abrazo en Maquingüayo? Cuando las tropas rebeldes que eran lideradas por Pedro Bermúdez, ¡ojo! Las tropas rebeldes eran lideradas por Pedro Bermúdez. Al final, ¿qué ocurrió? Estas tropas que eran lideradas por Pedro Bermúdez, al final serán, se rendirán, pero se rendirán con José Rufín de Chinique. Porque, o sea, Orbegoso les habla, Orbegoso los convence, pero quien da el paso adelante y dice, no peleamos, fue José Rufín de Chinique. Pero resulta que Orbegoso había estado ya en conversaciones con Santa Cruz. Para ese momento, Santa Cruz gobernaba Bolivia y Santa Cruz lo había buscado a Orbegoso y Santa Cruz le había propuesto a Orbegoso unir Perú y Bolivia. Prácticamente la confederación era un hecho. ¿Sí o no? Ya estaba la confederación, pero en Lima no estaban de acuerdo. Quien se va a sublevar va a ser Felipe Santiago Salaverri, quien se convierte en el presidente más joven. Y en ese breve periodo, porque Salaverri lo sacó del poder Orbegoso, Salaverri va a tener un periodo muy breve porque de inmediato va a tener guerra con Bolivia, porque como él había dado golpe y estado a Orbegoso, Orbegoso le pide su ayuda a Santa Cruz y Santa Cruz decide invadir Bolivia o hacerle la guerra, o diré, Bolivia decide invadir el Perú, ¿no? Entonces, guerra Perú con Bolivia. Pero un detalle curioso es que cuando Salaverri había estado en el poder, Salaverri había, ojo, Salaverri había creado un tribunal llamado Comisión de la Acordada. Tribunal Comisión de la Acordada. Ese tribunal había buscado castigar a los malos funcionarios del Estado. Se hablaba de que los actos de corrupción serían severamente castigados. Dependiendo de la gravedad podía haber azotes públicos hasta la horca o prisión. Sin embargo, nada de eso se pudo concretar porque Salaverri tuvo que enfrentar a Santa Cruz y lamentablemente Salaverri va a ser derrotado finalmente en la batalla de Socavaya. En la batalla de Socavaya es derrotado a Salaverri y se va a formar la Confederación Peruana Boliviana. Esa Confederación Peruana Boliviana será liderada por Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz. Esta Confederación Peruana Boliviana ¿de acuerdo? Tendrá a Santa Cruz como el personaje más importante pero un punto es que se buscó la unión Perú y Bolivia pero aunque eran dos estados o dos países diré se formaron tres estados ahí está la aclaración era Perú y Bolivia pero se formaron tres estados bien vamos a ponerlo así estado norperuano estado surperuano y Bolivia tres estados y se convocó el famoso congreso de Tacna y en el congreso de Tacna se juró la Confederación siendo nombrado Santa Cruz protector de la Confederación no obstante debemos recordar un poquito vamos a recordar ¿acaso no es cierto? pregunto yo ¿acaso no es cierto que para formar la Confederación Santa Cruz le hizo la guerra al Perú? ¿sí? Santa Cruz le hizo la guerra al Perú ¿y qué le hizo a Salaberry? ¿no lo fusiló? ¿sí o no? ¿lo fusiló o no lo fusiló a Salaberry? ¿sí lo fusiló a Salaberry? entonces mi pregunta para todos mis queridos alumnos es ¿la Confederación fue iniciativa de los peruanos? ¿fueron los peruanos los que dijeron queremos la Confederación de Santa Cruz? ¿cómo fue así? esa fue su idea de Santa Cruz que había conseguido el apoyo de Orbegoso ¿de acuerdo? pero al final Chile va a organizar las campañas restauradoras Chile no vio con buenos ojos la formación de esta Confederación es así que Chile ojo consigue también el apoyo a Argentina aunque en honor a la verdad Argentina tuvo poca participación en realidad más fue Chile quien organizó la guerra las campañas restauradoras fue el gobierno chileno que era presidido por Joaquín Prieto ya Joaquín Prieto y el gobierno chileno también debo contarte organizó organizó dos campañas restauradoras la primera fue al mando de Blanco Encalada y la primera expedición restauradora va a ser derrotada no derrota Blanco Encalada fue rodeado por las tropas de Santa Cruz Santa Cruz logra rodearlo lo rodea ahora ¿qué va a pasar con con las tropas de Blanco Encalada? no les quedó otra que capitular o sea rendirse capitularon o podemos decir se rindieron ¿sí o no? ya ¿y qué pasó con esto? va a tener que regresar ¿no? regresan a España o perdón a Chile que estamos hablando regresa a Chile y en Chile el presidente Joaquín Prieto le dijo a Blanco Encalada ¿cómo es posible que haya firmado eso? ¿quién lo autorizó por último? ¿quién lo autorizó a usted? y el presidente de Chile prácticamente dijo que eso no no tenía validez no así como tú lo escuchas mi querido amigo y le dice ¿sabe qué? aparte que no no le daba validez le dice prepárense una expedición señor Manuel Burles prepare su expedición y vaya al Perú o sea no se iba a reconocer ese tratado de Pau Carpata que había firmado Blanco Encalada no no se reconoció por lo tanto Chile organiza la segunda campaña restauradora y en esa campaña restauradora incluso vinieron algunos peruanos no te quiero engañar ahí estuvo Gamarra estuvo Castilla y no debe malinterpretarse esto no es que Gamarra muchos dicen profe ¿cómo Gamarra va a pelear a los chilenos? qué traidor no espérate espérate no no ten cuidado Gamarra y Castilla estaban contra la confederación no contra el Perú estaban contra Santa Cruz no contra el Perú a ver te quiero hacer recordar ¿cómo formó la confederación Santa Cruz? ¿no le hizo la guerra al Perú y no fusiló a Salaberry? ¿te parece poco? por lo tanto Gamarra y Castilla se unen a las fuerzas chilenas ah pero había un acuerdo sí había un acuerdo ¿cuál era el acuerdo? el acuerdo era nosotros derrotamos a la confederación dijo Gamarra ustedes se retiran del Perú y yo me hago cargo Gamarra quería gobernar el Perú otra vez y así fue pues el abate de Yungay ¿sí o no? el abate de Yungay le ganan a la confederación y Gamarra toma el poder pero Gamarra le empieza a decir a los bolivianos señores bolivianos entréguenme a Santa Cruz señor Gamarra acá no está Santa Cruz ¿cómo que no? entréguenme a Santa Cruz es probable que Santa Cruz ya se hubiera ido de repente ¿no? parece que ya Santa Cruz estaba en el norte es probable que estuviera escondido en Ecuador ¿no? probable pero Gamarra resistía a los bolivianos entréguenme a Santa Cruz y Gamarra organiza una guerra Bolivia le contestó Gamarra no está acá ni lo estamos escondiendo ni protegiendo Gamarra organiza sus tropas y decide enfrentarlos pero en la batalla de Ingabi muere Gamarra chao Gamarra ¿ya? ¿sabía esto? que las tropas bolivianas avanzaron para invadir el Perú ¿qué cosa profe? sí avanzaron vamos a ver qué es lo que ocurre ¿ya? vamos a ver qué es lo que ocurre es así que las tropas bolivianas llegaron hasta la frontera con Puno Puno y ahí las tropas peruanas la esperaban entonces las pretensiones bolivianas de querer ingresar al Perú quedaron ahí cuando se encontraron con el verdadero ejército peruano lo que pasa es que Gamarra subestimó a Bolivia Gamarra fue con un ejército pequeño de verdad se confió el exceso de confianza fue fatal le costó la vida a Gamarra él muere y la batea en Gaby pero luego va a venir un periodo conocido como el periodo de la anarquía ¿no? la anarquía militar en esa anarquía militar varios generales van a pugnar por el poder es un periodo de caos ¿no? ahí primero subió Menéndez contra Menéndez se subleva Torrico contra Torrico Vidal Figueroa y luego viene Vivanco y Vivanco dice que él es director supremo del Perú ¿eh? director supremo sin embargo contra Vivanco se subleva Castilla ¿qué es esto? profe así como tú lo escuchas se subleva Ramón Castilla y lo sacan del poder a Vivanco también y eso marca el inicio de la llamada era del guano no olvides que el protagonista de esta etapa también conocida como la prosperidad falaz ¿no? la era del guano también es conocido como la prosperidad falaz oiga profe disculpe esa es la prosperidad falaz ¿por qué la denominación? a ver ¿tú sabes qué significa falaz o falacia? ¿sabes qué significa falaz o falacia? ¿sabes por qué te pregunto esto? porque si decimos prosperidad falaz la palabra falacia significa que algo aparenta ser verdad pero es mentira ¿o no? una falacia aparenta ser verdad pero no es verdad pero es mentira ¿por qué se llamó prosperidad falaz? porque en esta etapa ojo Perú tuvo muchos ingresos pero ¿cómo lo distribuyó? hubo despilfarro hubo corrupción hubo mala administración de todos esos recursos pero profe Ramón Castilla se le llama el soldado de la ley es cierto lo llaman soldado de la ley pero si algo se le puede reclamar al señor Castilla siempre con respeto es que todos esos recursos de la venta del guano se pudieron haber usado para industrializar al Perú ya te profe no pía tanto pero es que en esa época Perú podía invertir mejor su dinero a ver que hizo Castilla con el dinero hablemos solamente Castilla a ver número uno pagó deuda externa no canceló pero si pagó deuda externa ya Perú está pagando ya ok aprobó una ley para pagar deuda interna eso se llama ley de consolidación ¿no? deuda interna qué te parece y eso de la deuda interna implicaba tener que pagarle a muchas personas que en la guerra independencia se habían visto afectados por la guerra algunos habían prestado dinero pero algunos se habían visto afectados la guerra les destruyó sus haciendas o sus recursos fueron confiscados entonces la pregunta es ¿cuánto debió pagarse? algunos se estiman que más o menos 24 millones de pesos fue la deuda reconocida por el Estado mira 24 millones de pesos bueno en esa época nuestra moneda era el PEPO ¿de acuerdo? sin embargo después va a ocurrir un escándalo ahorita vamos a ver eso o sea quien aprobó la ley de consolidación fue Ramón Castilla una ley que decía que se debía pagar deuda interna pero como te estoy leyendo yo una información ahorita del señor Carlos Contreras y Marcos Cueto la era del guano les voy a leer una partecita interesante dice así mira otro destino del dinero del guano fue el proyecto de forjar una clase empresarial en una manera además de contentar a los hijos del país los comerciantes nacionales resentidos con la preferencia del Estado por los extranjeros para ellos se apeló al mecanismo de la consolidación de la deuda interna que terminaría en escándalo dicha consolidación significaba la unificación de la deuda contraída con particulares desde la época de la independencia bajo la forma de bonos o títulos expresados en una sola unidad monetaria y bajo un solo tipo de interés nota dice la ley de consolidación fue dada en 1850 y el Estado comenzó a redimir los bonos ocho años después cuando estos ya se habían concentrado en pocas personas una enorme suma de dinero fue puesta en manos de un grupo relativamente reducido de quien se esperaba que iniciase las inversiones y negocios que el Estado no era capaz o no estaba llamado a efectuar o sea algunos consideran que lo que buscó Ramón Castilla al pagar de esa audiencia interna era capitalizar empresarios ya ya usted tiene nosotros tenemos una deuda con usted le vamos a pagar pero quisiéramos que ese dinero lo invierta que lo use en el Perú eso es lo que se buscaba ¿no? que se invierte el dinero bueno profesor la pregunta ¿se hizo eso? por otra parte Ramón Castilla aprobó la ley de consignaciones ¿qué cosa es eso profe? consignaciones la venta del guano pues profesor la venta del guano a través de qué la consignación es yo te doy el producto para que lo vendas y te ganas tu comisión de venta esa consignación el dueño de recursos es el Estado el Estado es el dueño de recursos muy bien sigamos gobierno de José Rufino Echenique ya pasemos pues a otro punto con Echenique ocurre el escándalo de la consolidación entonces estamos frente ya a un caso de corrupción terrible la pregunta es ¿qué es lo que va a pasar? se estaba pagando a gente que no debía cobrar ese es el punto mira dice Asile relación de personas que recibieron la mayor cantidad de vales de consolidación en miles de pesos miles de pesos ¿quiénes van a cobrar? mira acá están los nombres ¿no? Antonio Leocario Guzmán cobró mil Ignacio Novoa Viva Redondo 900,5 48 ¿no? 948,5 Fernando Albornoz cobró 900 Félix 731 731 coma 2 entonces lo que estaba pasando es que se empezó a pagar y pagar y todas las personas cobraban pero la pregunta es ¿cuánto debieron cobrar? muchos estaban cobrando no teniendo documentos para aprobar que se les debía se va a descubrir que muchos eran amigos o conocidos del gobernante y eso si era un escándalo de corrupción era un escándalo de la corrupción ¿qué le parece? hoy día uno se sorprende ¿no? ¿cómo es que hubo este asunto? mira por ejemplo acá dice les voy a leer una parte de este libro ya como estoy con chicos de avanzado tengo que analizar de otra manera dice se ha especulado luego por qué Castilla terminó reconociendo toda la deuda en lugar de repudiar aquella mitad que era observable pudo ser una manera de esquivar un enfrentamiento con quienes resultarían afectados pero lo más importante pudo ser la consideración después de todo la ley de 1850 había nacido con el espíritu de transferir riqueza pública a los particulares este era finalmente el objetivo la consolidación de la ley interna era únicamente un medio para lograrlo así lo recordó el expresidente Chinique en su vindicación emitida en Nueva York imagínate se dice que se enriquecieron unos pocos y que solo para ellos fue la ley yo quiero suponer que esos tres o cuatro o que sean cinco o seis sobre que se fija la atención pública que supieron negociar como se negoció en todas partes se hubieran hecho dueños de dos o tres millones de pesos o cuatro que sea y el resto hasta 23 millones ¿dónde está? no se ha repartido entre millares de individuos que tenían legal derecho no se han visto desahogarse mil familias y empezar a poner en movimiento nuevos capitales a lo que da a entender el Chinique es que al fin y al cabo ese dinero se va a ir a familias ¿no? a quienes el gobierno los va a capitalizar pero tú sabes que Castilla se subleva contra Chinique y Castilla lo saca ¿sí o no? Ramón Castilla se subleva contra Chinique y lo va a sacar del poder ¿estamos de acuerdo? en esa sublevación contra Chinique Castilla va a eliminar el tributo y la esclavitud ¿no? cuando Castilla lo enfrenta Chinique y lo derrota ya Castilla había proclamado la abolición del tributo indígena y la esclavitud por otro lado el gobierno de Castilla afrontó una guerra con Ecuador y luego de Castilla viene San Román San Román va a establecer como moneda el sol de plata ¿no? sin embargo una pregunta que deberían hacerse ustedes antes es este asunto de la abolición de la esclavitud Castilla decide eliminar la esclavitud y el tributo indígena ¿sí o no? ¿pero en qué contexto se hizo? ¿en el contexto de la guerra civil o la guerra contra Chinique? muchas personas cuando Castilla decretó libertad para los esclavos muchos empezaron a reclamar a decir un momentito señor un momentito a mí me está perjudicando porque yo tengo esclavos por ejemplo mire en el convento de la buena muerte había 517 esclavos se les tuvo que pagar por ellos 155 mil 100 pesos se le pagó Fernando Carrillo Albornoz tenía 389 esclavos se le pagó 116 mil 700 pesos a domingo el día por 370 esclavos se le pagó 110 mil 925 más o menos por esclavo eran 300 pesos más o menos al convento de San Agustín por 356 esclavos se le pagó 106 mil 800 la congregación de San Felipe Neri 354 esclavos se le pagó 106 mil 200 106 mil 200 y te vas a sorprender todo lo que cobraron cuando Castilla dijo voy a liberar a los esclavos los propietarios empezaron a decir un momento señor Castilla usted no me puede quitar mi propiedad y por último me tiene que pagar y el gobierno de Castilla pagó por esos esclavos señores significó entonces que el Perú en que va a usar su dinero la venta de guano en también pagarle a esos señores mira se le pagó la venta y ahora se le está pagando por sus esclavos imagínate pero lo justo es que hay que analizar algunas cosas ¿no? muchos de esos llamados esclavos eran peruanos de nacimiento tal vez a sus bisabuelos o tatarabuelos los trajeron en el virreinato a sus tatarabuelos o bisabuelos llegaron en el virreinato pero ellos ya eran peruanos de nacimiento incluso ¿qué año era? ya eran 1854 ¿y cuánto fue la batalla de Cucho? la batalla de Cucho fue en 1824 habían pasado 30 años de la independencia y aún había esclavitud y estos señores ¿qué dijeron? señor Castilla me tiene que pagar y Castilla les pagó profe pero es lo justo profe sí pero el dinero del guano mira cómo se usó para pagar de la interna para pagar de la externa ahora para pagar por los esclavos ¿estamos? les estoy comentando todas estas cosas porque chicos de avanzado tienen que tener un razonamiento distinto que tienen que prepararse bien ahora mira Juan Antonio Pese es el presidente que va a tener conflicto con España ¿sí o no? vamos a recordar un poquito recordemos un poquito ¿te acuerdas tú de el incidente de Talambo? el incidente en la hacienda de Talambo ¿te acuerdas? ¿cómo fue ese asunto? 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 resulta que en una hacienda el dueño era un español había trabajadores peruanos y españoles hubo una pelea lo matan un español España protesta España manda un comisario regio Perú le dice un momentito nosotros ya no somos su colonia ¿por qué nos mandan comisario regio? mándenos un ministro de relaciones exteriores porque Perú es una república ¿sabes qué hace España? mandó sus barcos de la expedición científica que ocupen las islas de Chincha las islas de Aguaneras y España dice Perú ¿quieres que te vuelva a tus islas? firme este tratado el tratado Iván Copareja ¿aceptaría firmar Perú? el tratado Iván Copareja ¿aceptaría Perú firmar? Perú sí aceptó firmar pero eso causó indignación ¿por qué? porque el tratado Iván Copareja decía que Perú debía pagarle a España su antiguo deuda e independencia oiga profe pero eso sería acordar en la capitulación de Iacucho profe bueno surge una pregunta gigante ¿no? ¿no? Perú debía pagar una deuda y dependencia cuando España durante siglos además de llevarse los recursos en oro y plata había maltratado a la población campesina y esclava Pesec dijo bueno tenemos que pagar así que firmó el tratado Iván Copareja lo firmó pero quien se subleva contra él es Prado ¿sí o no? Prado lo saca del poder Prado forma la cuarta y 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 la cuarta Prado declara la guerra a España pero claro Prado buscó como te estoy mencionando a Chile Ecuador y Bolivia y Perú claro y los cuatro enfrentaron a España y en el combate hoy en mayo lo derrotan a España ¿sí o no? pero luego de esto el gobierno aceptó convocar elecciones y Balta llega a la presidencia ¿sí o no? José Balta llega a la presidencia se va a firmar el famoso contrato Dreyfus debido a que la economía no andaba bien algo curioso es que esa llamada era del guano o prospería falaz para este momento ya estaba en crisis Perú ¿eh? claro se dice que la guerra con España había hecho que el Perú hasta se endeude ¿cómo? pero tú vas a que endeudarse para afrontar la guerra no profe de verdad el contrato Dreyfus significaba la entrega del guano a una empresa judío-francesa o la casa judío-francesa Dreyfus ¿no? muy bien eso enojó a los civiles claro que se enojaron ¿cómo es posible? se enojaron los civiles no puede ser y formaron el partido civil los que habían sido consignatarios los que habían vendido guano ya no iban a tener negocio pues porque al firmarse el contrato Dreyfus ahora la casa Dreyfus que era judío-francesa tendría el monopolio en el comercio del guano así que los civilistas ganan las elecciones como Manuel Pardo ganan las elecciones se sublevan los hermanos Gutiérrez jóvenes militares se rebelan contra el gobierno lo toman prisionero a José Balta y lo matan no lo matan así como lo escuchas pero al final se respetó el resultado y Manuel Pardo asume el gobierno ¿no? básicamente ya pues jóvenes hemos tratado de hacerles un repaso teórico siquiera pero ahora sí vamos a resolver ya vamos a resolver a ver la 1 la 1 la 1 la 1 a ver a ver a ver la 1 yo te espero yo te espero yo quiero que tú resuelvas así que tengo que esperarte vamos vamos la 1 la 1 resuelve la 1 no leemos la 1 el periodo inicial de la república luego de la salida de San Martín y Bolívar se denominó caudismo militar por el predominio de los jefes militares ante la debilidad de las instituciones públicas y la ausencia de una clase dirigente en ese contexto se desarrolló un fuerte debate entre ¿qué grupos van a debatir? los liberales y los conservadores ¿qué decían los liberales? los liberales decían que el poder legislativo debe dominar al ejecutivo ¿qué decían los conservadores? no es el ejecutivo el que debe dominar al legislativo respuesta a la D doctor la D doctor vamos a la 2 vamos a resuelve la 2 pregunta 2 vamos a resuelve ya pregunta 2 pregunta 2 sobre la guerra con la Gran Colombia indique las proposiciones correctas 1 José de la Mar pedía los territorios de Tumbel, Jaén y Mainas ¿José de la Mar? ¿no era el que pedía Bolívar? falso profe la invasión peruana Quito ¿pero invasión de Quito? no la tropa desembarca en Guayaquil 1 y 2 está falso 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 las tropas peruanas triunfaron en Malpé y las Cruces sí ¿verdad? y por medio del convenio de Girón se acordó que el Perú se ocuparía en Guayaquil sí 3 y 4 la B de bueno la B de bueno 3 y 4 ¿ya? listo vamos a la pregunta número 3 uy uy a ver marca 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 lee la pregunta marca tu respuesta pregunta 3 ¿a quién pertenece a palabras? usted causará recelos mientras quiere ser el mismo tiempo general de Colombia súbdito de Bolívar y presidente del Alto Perú ¿quién le dijo a quién? claro esas son palabras de Agustín Gamarra que se las dirige a Sucre Gamarra Sucre Gamarra invade Bolivia y lo saca a Sucre se va a firmar el tratado de Piquiza al final Sucre sale de Bolivia la respuesta la respuesta la A Gamarra le dijo eso a Sucre 4 a ver a 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 4 la COVID-19 0 a 4 a 5 a 4 a 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 7 ¿Ya? A ver, la cuatro. Sobre el primer gobierno, Agustín Gamarra indica las proposiciones correctas. A ver, ¿afrotó ocho conspiraciones? No. No. Fueron diecisiete. ¿Así? Claro. Francisco de Pablo González Vigil planteó una acusación constitucional contra el presidente. ¿Qué dices? Claro. El vicepresidente Gutiérrez de la Fuente fue destituido y esterrado. ¿Qué dices? Sí, dos y tres. Su esposa Luisa Figueroa fue llamando... No. La mariscal era Francisca Zubiaga. Francisca Zubiaga. Perú firmó el tratado Pándonos Boa. Bueno, se firmó con Ecuador, de decirlo, ¿no? Claro, con Ecuador. Uno, a ver, dos, tres y cinco. La C. La C de campeón. ¿Sí? Correcto. A ver, marca las cinco. Marca las cinco. La C de campeón. 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 es un acontecimiento el gobierno Salaverri respuesta la guerra con Bolivia claro él le enfrenta a Santa Cruz para evitar que se forme la confederación la B la guerra con Bolivia 6 sobre el primer militarismo señales son verdaderos o falsas en las siguientes propulsiones a ver miren las 6 trata de resolver ¿qué es lo que se llama? salen... la B Veamos Agustín Gamarra fue elegido por los liberales Falso, era conservador Falso José Lamarra, ejecutivo débil Sí, así le decían Se dice que el Congreso tenía mucha influencia en su gobierno Entonces sería falso, verdadero Ya Luis Orbegoso, fundador de Proyecto Civil Verdadero Claro, verdadero ¿Sí o no? Y si la guerra de Fuerza de Estado contra Cruz También es verdadero O sea que hay un falso Y tres verdaderos La D, doctor Siete La guerra civil de 1834 Económicamente se puede entender Como un enfrentamiento entre La guerra civil de 1834 Económicamente se puede entender Como un enfrentamiento entre A ver, vamos Paola siete A ver, la siete ¿Cómo sería? El autoritarismo gamarrista Y el liberalismo Orbegocino Sería la mejor La A Claro, pero el autoritarismo de Gamarra ¿No? Claro La A Ocho A ver, la Ocho A ver, la Ocho La A A ver La A Ocho Bien, en la 8 se nos muestra acerca de los confederacionistas adoptaron el libre comercio, entonces te das cuenta, cuando se forma la confederación no sé si tú te acuerdas que Santa Cruz aprobó el decreto de puertos libres puertos libres, ellos estaban a favor del libre comercio entonces quienes oponían al libre comercio, ¿qué querían? querían proteccionismo, la B, buscaban proteccionismo vamos, la 9 la 9 la 9 la 9 la 9 la 10 la 10 la 11 la 11 según la 9 por medio de la ley de consolidación del gobierno Ramón Castilla, ¿pagó deuda interna o no? la A, se acabó ¿pagó deuda interna? ¿está bien o no? correcto, vamos a la 10 a ver la 10, la 10 ¿cuál es la 10? está facilita, profe, la D la inmigración china y colíes, correcto la D, doctor la 10, la D, doctor vamos a la 11 vamos a la 11 sobre el L del guano indica las provisiones correctas 1 el guano es un fertilizante natural ¿qué dices tú? el guano es un fertilizante natural sí Agustín Gamarra establece el sistema de consignaciones ¿qué dices? no ¿quién establece el sistema de consignaciones de Ramón Castilla? falso Ramón Castilla fue el presidente más importante de este edad claro 1-3 1-3 ¿conseguir el chinín que aprueba la inmigración china? no 1-3 la sede campeón listo la sede campeón vamos a la 12 a ver la 12 la 12 el escándalo de la consolidación durante el gobierno de ¿en qué gobierno ocurrió? ¿no? gobierno de chenique 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 a ver la 13 la 13 chenique 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 Gracias. 1. El escándalo de consolidación ocurrió en el gobierno de San Román. Falso. Para el que Lima Callao se construyó el primer gobierno de Castilla. Verdadero. Barcelona Herrera propone tesis de soberanía de inteligencia. Verdadero. Pero Galvez propone tesis de soberanía popular. Verdadero. 2, 3, 4, ¿no? 2, 3, 4. La inmigración alemana aposó el gobierno de Chinique en Castilla. Falso, porque fue con la Chinique, ¿no? 2, 3, 4. La C. La C. La imagen que observa se relaciona con la prosperidad falada. Se indique la posición correcta. A ver, ¿qué dices tú? A ver, ¿cuál sería? ¿Cómo se está enseñando? A ver, ¿cuál sería? ahí vemos a Ramón Castilla al centro vemos al costado alguien que está que cobre el tributo y al costado alguien que tiene a su esclavo Castilla que tiene en sus manos tiene cadena Castilla rompe esas cadenas los libera por lo tanto la B se elimina el tributo indígena y la esclavitud y la última ya a ver vamos la 15 la 15 a ver de la siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden a la era del guano establezca el orden tecnológico correcto a ver lo correcto ¿cómo sería? primero sería de inmigración china Ramón Castilla luego el incidente de Talambo ya sería si dos dos uno tres cuatro ¿sí o no? dos uno tres cuatro contrato la esbo alta y está nuestra letra de parrope ¿sí o no? la A dos uno tres cuatro letra A ¿sí o no? correcto dejadme compartir dejadme compartir y ahora llegó el momento de preguntas sobre el tema ya o temas anteriores antes yo les voy a leer algo muy interesante ya mientras tú te animas a preguntar yo te voy a leer algo importante sobre este tema mira ya en examen de admisión alguna vez se han preguntado en qué se gastó o cómo se destinó el dinero del guano ya yo te voy a leer acá usos del dinero del guano compulsando los presupuestos de la república Channel Hang preparó esta información escucha del 100% escucha del 100% el 29% fue en expansión de la burocracia civil 24,5% expansión de la burocracia militar entonces mira si solamente sumáramos estos dos primeros 29 y 24 lúcete ¿cuánto sale? ¿ah? 53,5 ¿no? ya luego el 20% fue en ferrocarriles 11,5% en pago de transferencia a los peruanos 8% pago de transferencia a los peruanos extranjeros 7% reducción de la carga tributaria a los pobres imagínate ¿en qué se gastó más? a ver contéstame estás atento contéstame a ver ¿en qué se gastó más? vamos vamos contesta contesta ¿en qué se gastó más? a ver de acuerdo a lo que estoy explicando repito ¿en qué se gastó más el dinero del guano? de acuerdo a lo que te acabo de leer ¿qué dices? ¿qué ya te voy a repetir? claro darma muy bien el 29% expansión de la burocracia civil correcto el 24,5% expansión de la burocracia militar o sea que solo en burocracia civil el 29% y en burocracia ahora una pregunta ¿qué entendemos por burocracia? se refiere a los funcionarios a los trabajadores a los administrativos que trabajan para el Estado algunos son civiles algunos son militares ahora en tercer lugar los ferrocarriles con 20% 11,5% pago de transferencia peruanos 8% pago de transferencia extranjeros y mira solo el 7% del 100% solo el 7% reducción de carga tributaria a los pobres o sea que el dinero del guano se usó para ayudar a la población no así de simple ¿en qué se gastó más el dinero del guano? lo acaba de contestar lo acaba de contestar entonces solo el 7% para reducir la carga a los pobres y más del 50% para la burocracia 29% burocracia civil y 24,5% burocracia militar ¿por qué crees que se llamó prosperidad falaz? o algo falaz es algo que es mentira ¿no? aparenta ser verdad pero es mentira muy bien yo les acabo de leer esto ahora si quiero sus preguntas por favor pregúntenme de todo militarismo o temas anteriores ¿quieres que te ayude a recordar algo? escríbeme yo te ayudo cualquier pregunta sobre el tema o temas anteriores vamos chicos de avanzado pregunten hacemos sus dudas vamos vamos preguntas del tema de hoy o temas anteriores si hay algo que quisieras que te explique que te repase lo hago campeón para eso estamos claro Alex ese Alex también nos hace un gusto saludarte Alex Alex me pide hablar del Tratado de Piquiza con mucho gusto Alex mira cuando comenzó el gobierno republicano ya de José de la Mar el presidente era de la Mar y Agustín Camarra que había sido un general famoso en la guerra de independencia Camarra era prefecto del Cusco era una autoridad pues provincial digamos no era el presidente del Perú era prefecto del Cusco pero Agustín Camarra no veía con buenos ojos para nada no veía con buenos ojos que el señor Santa Cruz perdón perdón Sucre ya estaba gobernando en esa zona entonces que quería el señor Gamarra quería que lo saquen de ellas a a Sucre entonces Gamarra organizó una campaña militar Gamarra invade Bolivia los bolivianos sorprendidos los bolivianos se preguntan que pasa porque Gamarra nos ha invadido y Gamarra le pone condiciones Gamarra le dice yo me retiro con mi ejército si ustedes sacan a Sucre no fue Sucre el presidente de Bolivia la verdad es que Sucre había sido puesto ahí por Bolívar pues no ves que Bolívar ayudó a que se forme la república de Bolivia pero Bolívar dijo yo lo voy a apoyar lo puso como presidente a Sucre y dejó su ejército de la Gran Colombia muchos dicen que lo que le interesaba a Bolívar es algún día dominar esa región Bolívar ya controlaba la Gran Colombia y su su aspiración de Bolívar había sido controlar toda esa zona porque te acuerdas que uno de sus proyectos había sido la Federación de los Andes él quiso unir la Gran Colombia pero no se dio ahora Gamarra se adelanta y Gamarra invade Bolivia y le pone condiciones a los bolivianos yo me retiro si ustedes lo sacan a Sucre y se firmó el tratado de Piquiza Alex Jonathan con ese tratado Sucre se retira de Bolivia y su ejército de la Gran Colombia gracias Alex vamos chicos pregunten pregunten el tema o temas anteriores pregunten pregunten cualquier duda si hay algo que no está claro pregúntame ahorita tienes que preguntarme acá estoy vamos campeones pregunten pregunten basta de la timidez basta de la timidez escribí sus preguntas vamos vamos pregunten pregunten ya ¿quién más pregunta a ver yo me pregunto solo ya yo me pregunto solo Petigrío no hay por leer a ver sobre el caso de la esclavitud ya hay un hay un hay una publicación acá que habla acerca de los principales dueños de esclavos ¿no? lo que llama la atención es que entre los principales dueños de esclavos estaban algunos conventos de la iglesia ¿no? y no miento mire dice convento de la buena muerte convento de San Agustín no estoy mintiendo ahí está y reclamaron ellos que se les paga Domingo Elías es uno de los que había negociado con muchos esclavos y también cobró imagínate ¿ya? acá se cuenta un dato anecdótico muy bueno este dato anecdótico se lo voy a leer dice el caso de Joaquín Jaime estoy leyendo un libro titulado Era del Guano del Estado Caudillista y la Intelectualidad Liberal Historia del Perú Republicano de Carlos Contreras y Marcos Cueto dice así en el año 2014 se descubrió en el cementerio previsto de los maestros de la ciudad de Lima la única tumba conocida con nombre y apellido de un esclavo africano el trabajo de Ricardo Cano Maribel José Jesús Cosa Malón ha permitido reconstruir su historia nació en el África a fin del siglo XVIII y fue traído al Perú en calidad de esclavo a inicio del siglo XIX vivió en el barrio de San Lázaro actual distrito de Rima lugar donde se casó con Juana Baeza enviudó y contrajo el segundo anuncio con Francisca Arteaga para poco después obtener su libertad tras su muerte en 1870 fue enterrado en un nicho perpetuo en el cementerio un entierro costoso que parece indicar que llevó una vida afortunada luego de su liberación dato curioso ¿no? ¿qué les parece? a ver ¿qué les parece? sigamos acá sigamos con algunos puntitos ya que tú no me escribes bueno 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 mira acá se está hablando un poco de los chinitos revuelve un poco de los chinitos ¿ya? acá muy buen buen dato dice desde 1849 se había iniciado la importación de culíes asiáticos procedentes de la China quienes vinieron a sustituir la mano de obra africana ocupada en la agricultura de la costa y para trabajar en las y las guaneras el aislamiento la hediondez del ambiente y el peligro de contraer la sarna que afectaba a las aves desanimaron a los peruanos para contratarse en estas labores la oferta de trabajadores era en general muy escasa en el Perú de esos años hasta 1874 ingresaron casi 100.000 culíes llegando a representar entre 3 y 4% de la población los asiáticos se establecieron en las haciendas de la costa atados a contratos de 7 u 8 años nota contratos de 7 u 8 años dice tan o más largos como el viaje que habían hecho desde el lejano oriente la enorme deuda que habían contraído con el viaje desde China y el hecho de que no pudiesen cambiar de patrón hasta cancelarla volvieron sus condiciones laborales muy próximas a la esclavitud en América Latina en el siglo XIX hubo varios casos de naciones como Argentina Brasil o Venezuela que demandaron trabajadores extranjeros para la expansión de sus economías ante la inexistente o nula oferta interna de mano de obra ¿qué te parece? interesante ¿no?